Con 62 votos a favor, cero abstenciones y sin votos en contra, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 9 que modifica artículos de la ley 418 del 2023 que dicta el presupuesto general del Estado 2024. La discusión en el segundo debate inició acalorada. El diputado del PRD, Benicio Robinson, arremetió contra su colega panameñista José Luis Varela por los señalamientos de supuestos chantajes en la comisión de presupuesto. Pero ese diputado amigo de PC fue mi secretario de la comisión de presupuesto en el 2014-2015. Entonces él metía también a los ministros en cuartitos. Robinson hasta salió en defensa de la rectora del UNACHI. Yo he visto que como no irrespetan a los invitados. Yo no sé si tienen razón o no tienen razón con la rectora de Chiriquí, de UNACHI, que es una tremenda universidad. El PRDista cuestionó al Ministerio de Economía y Finanzas por la deuda de Panamá. ¿Cuánto es la capacidad de endeudamiento? Porque yo quería hablar sobre la parte de endeudamiento. ¿Dónde está el nivel de endeudamiento del país hoy en día? Que está aproximadamente al 60% del Producto Interno Bruto. Al estar al 60% del Producto Interno Bruto implica, y la consecuencia que vivimos en todo el país, la baja de calificación del país en marzo de este año. Los diputados aprobaron que, de 500 mil dólares en adelante, todos los traslados de partida deben pasar por el filtro de la Comisión de Presupuesto. La Asamblea Nacional tiene que apoyar, y la forma de apoyar al gobierno no es entorpeciendo, es fiscalizando, pero en armónica colaboración. Se espera que el tercer debate sea el próximo lunes. Félix Antonio Chávez, Econimus.